No, 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 no No, 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 no Quédate, casi es cierto que la fe mueve en montañas Quédate, porque la fe estaba juntos no va a pasar Quédate, casi es cierto que la fe mueve en montañas Qué difícil es amar, qué fácil olvidar Qué fácil es aconsejar y qué difícil aceptar Mi corazón es traicionero, siempre dice la verdad Quédate, casi es cierto que la fe mueve en montañas Y qué difícil es decir, te quiero sin querer El corazón es traicionero, siempre dice la verdad Corazón es listo, perfecto, no me vigiles más Porque no venas, mis sueños, sin tener que olvidar Corazón es listo, perfecto, no me vigiles más Porque no venas, mis sueños, sin tener que olvidar Corazón es listo, perfecto, no me vigiles más Porque no venas, mis sueños, sin tener que olvidar Corazón es listo, perfecto, no me vigiles más Porque no venas, mis sueños, sin tener que olvidar Corazón es listo, perfecto, no me vigiles más Corazón es listo, perfecto, 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 perfect No me voy a rendir, voy a enamorarme de ti, porque quiero Yo me estoy dispuesto a tratar con la soledad, voy a arrepentir nuestro amor entero Me estoy dispuesto a tratar con la soledad, voy a enamorarme de ti, porque quiero Un beso por beso, un beso por beso, un sueño por sueño, un sueño por sueño Un beso por sueño 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 por ¡Venga! ¡Gracias! ¡Le le doy venimos!